Vivimos una nueva guerra en Europa. La invasión por parte de Rusia y de Ucrania, sin duda alguna, ha sido un hecho contrario al derecho internacional que ha provocado esta guerra. Pero también ha habido otras causas. La expansión permanente de la OTAN hacia el este, desde la desaparición de la Unión Soviética, tiene también mucho que ver con que hoy estemos viviendo este conflicto. Pero apreciamos en cada día que pasa una mayor implicación de la OTAN. Esto ya no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino un conflicto entre Rusia y la OTAN que se desarrolla en Europa. Y un conflicto militar realmente peligroso implica a una potencia nuclear, Rusia, en las puertas de su casa. Un supuesto así no puede acabar en su derrota, salvo un gran riesgo de conflicto nuclear generalizado. Hay anuncios de que se están desplegando armas nucleares tácticas. Hemos conocido el anuncio de Rusia de abandonar el Tratado Star de Control de Armas Nucleares. Pero esta situación no siempre ha sido así. Desde el inicio de la invasión hubo en apenas un mes hasta siete rondas de conversaciones entre Ucrania y Rusia. Incluso hubo un momento en el que Ucrania estaba dispuesta a aceptar cuatro de los seis puntos que se estaban parejando en la mesa de conversaciones y hemos conocido posteriormente por portavoces, incluso de la OTAN, que la posibilidad de un acuerdo en ese momento fue bloqueada por el Reino Unido. Es posible llegar a un acuerdo y el problema es que hay una estrategia para impedir cualquier acuerdo que acabe con este conflicto. Es urgente un alto el fuego para poder abordar una resolución diplomática en el marco de los organismos internacionales que tienen esa tarea, las Naciones Unidas o la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, para alcanzar una situación que dé garantías de seguridad a todos los implicados, que posibilite un escenario de neutralidad para los países implicados, en especial Ucrania. Frente a los discursos belicistas, especialmente de la Unión Europea, hay que denunciar que Europa carece de una política de paz. Es hora de hacer la paz, es hora de que se pare esta guerra.